¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Aprendiendo con Alicia? Bueno, en este video les traigo este ventilador que me dijo la persona que casi no se siente aire, o sea, no da mucha velocidad y les voy a mostrar. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, entonces lo voy a prender para que vean qué velocidad es lo que da. Bueno, ese le puse en el número 3, o sea, que es el más alto, y solamente da esas pequeñas vueltas, o sea, no dan ni aire. Entonces, a lo mejor yo pienso que el rotor a lo mejor está arrastrando. Yo pienso que porque no gira mucho es porque los bufes a lo mejor tienen mucha pelusa, o simplemente, o sea, no está girando bien en el rotor, y eso hace que no gire. Bueno, ahora voy a desmontarlo para poderle quitar la aspa y las tapas, que son estas. Entonces, aquí tienen así como dos tipos de burritos donde se agarra ventilador, se los voy a quitar. Este va a ser de este lado y este lo voy a quitar para acá. Al contrario, pues. Bueno, ahí ya se aflojo. Lo quitamos este que no lo vamos a ocupar. Y, pues, como ven, aquí como que ya venía a zafarlo, o que ni siquiera tiene, para agarrar, pues, la parte, o sea, ya solamente se zara, pues, se zafó así. Entonces, esta parte la quitamos. Y vamos a quitar el ventilador, que es este, las aspas. Bueno, aquí miren, el buje tiene mucho fuego, se mueve. Entonces, eso hace que el rotor esté arrastrando con el campo, o sea, así como que arrastra. Y voy a empezar a quitar, pues, esta tapita que está aquí, estos tornillos, pues, para ver si de verdad se está arrastrando. Y checar, este, si podemos cambiarse el buje, porque, pues, sí tiene juego. Entonces, voy a empezar a quitarlos. Bueno, ya voy a quitar los tornillos. Ahora, vamos a sacarlo. Y ya voy a quitar la tapita para que se abran dos. Para eso voy a necesitar una navajita. Voy a empezar a abrir aquí. Y ya voy a quitar la tapita. Y un matillito para darle golpecitos. Y ahí se ve que ya se va abriendo. Entonces, lo voy a seguir dando golpecitos hasta que se abra. Bueno, ahora cuando haces armadores planos, ya que esté así un poquito abierto, ya para abrirlo bien, pues, voy a utilizar estos dos. Bueno, aquí como se puede ver, el rotor se está arrastrando. Todo esto negro es el arrastre. Y aparte hay que cambiarle los bujes, este y este, porque sí tienen juego. Y aquí también hay que como que limarle poquito, lijarle. Porque aquí también tiene así como que pelucita. Entonces hay que limpiarle bien todo esto. Y cambiarle, pues, los bujes. Bueno, para sacar los dos bujes, aquí tienen unas uñitas, que son tres. Necesitamos, este, quitarlas, o no quitarlas, pero sí para que salga el buje. Entonces, lo voy a tratar de quitar poquitito para arriba. Bueno, pues, lo voy a tratar de quitarlo. Bueno, ya que le levanté las tres uñitas, ahora se levanta así nomás para botarlo. Y bueno, aquí ya salió, aquí, como veo yo, tiene demasiada grasa. Y aquí no se le debe de echar grasa a los bujes, solamente aceite. Así que, pues, si van a hacer esto, no lo hagan. Y este es el que lo vamos a cambiar, igual el otro lo voy a sacar de la misma manera. Porque, pues, los dos tienen juego. Entonces voy a empezar a sacar este igual. Y bueno, estos dos son los que tenemos que cambiarle por otros nuevos. Entonces, pues, vamos a hacer eso. Y ya les dije que sí estaba arrastrando los torcitos. Todo esto negro. Y, pues, eso no está bien, no es normal que arrastre. Entonces hay que colocarlo bien en su posición. Bueno, ya conseguimos a colocarlo. Les voy a enseñar para que, bueno, ya no tiene juego. Ya no se mueve nada. Entonces vamos a colocarlo. Bueno, primero va el buje, el resoltito. Y la tapa. Lo voy a poner aquí. Y ya tiene que caber en los... Aquí le voy a abrir poquito. Ya. Ahora sí lo voy a cerrar. Bueno, ya que se han colocado, se le va a remachar poquito. Para que quede bien colocada la tapita. Lo voy a poner aquí para que no se vaya a dañar el buje aquí en la mesa. Lo voy a poner aquí. Desde va a romper. Y ya está. Y ya está. Y ya está. bueno así ya son más apretaditos y aquí no se dañó el buje porque lo puse así entonces ya, lo mismo voy a hacer de la otra tapita, el mismo procedimiento lo voy a colocar el otro buje y lo voy a centrar bien y ya, lo vamos a colocar, lo vamos a probar bueno ahora le voy a poner aceite a los dos de las dos partes y ya ponerle la tapa para probarlo y aquí gira bien, ahora si ya se le colocan la tapita bueno aquí voy a empezar a ponerle los tornillos para que se vaya asentando más, se vaya apretando bueno aquí como ven que no llegan los tornillos hasta abajo este, para centrarlo más voy a dar unos golpecitos con una tablita y un martillo bueno ahora si le voy a poner los tornillos los que llevan tuerquita van aquí los laditos y los que no, que son estos, pues van aquí entonces voy a poner primero los de tuerquita bueno ahora voy a colocar la hélice que es esta pero antes de colocarla voy a hacer una limpiada porque tiene mucho polvo bueno ahora sí vamos a probarlo para que vean que pues ya echa aire vamos a meter y bueno pues ya, ya gira bien ya refresca chido entonces pues ya, ya quedó este ventilador, ya listo para entregarlo al cliente y bueno ya es todo, hasta aquí me despido y los veo en el próximo video sin ti? no ap si i Gracias por ver el video.